es instancia, a pesar de que no es un medio de defensa, la resolución que emita la autoridad es decir, debe sujetarse al artículo 14 y 16 constitucionales. Eso es muy importante. ¿Qué es fundar? Bueno, pues es soportar en artículos su respuesta y motivada, pues expresar las razones por las cuales ocupa o utiliza esos fundamentos. También, igual de la misma manera, pues tiene que ser emitida por autoridad competente. Y aquí nos dice, nos da pauta, que si no está fundada y motivada, bueno, pues va a proceder juicio de amparo, que vamos a ver un momentito más adelante. Entonces, no hay medios de prueba, no constituye instancia, pero eso no le da pauta a la autoridad para que no nos conteste o para que nos conteste mal. Nos tiene que contestar de manera correcta. Entonces, esas pruebas van a acreditar principalmente que el fisco emitió una resolución y consideramos nosotros que no fue una resolución correcta. ¿Sí? Nada más. Pero no hay una instancia como tal, o un proceso de pruebas como tales. La autoridad, a fin de cuentas, reitero, ya conoce el expediente. Ya sabe yo. ¿Sí? Esa lo vamos a presentar ante la administración local, que corresponde a la competencia del domicilio fiscal del contribuyente. ¿Sí? Lo vamos a presentar en el área de recaudación. Puede haber, puede presentarse en un área de oficialía. Quiero recalcarles que el código fiscal de la federación nos dice que toda promoción debe presentarse por medios electrónicos. Entonces, tendríamos en primera instancia que buscar entregarla por medios electrónicos. En caso de que no nos dé la pauta, en un momento determinado, y consideramos que es urgente, la vamos a poder entregar de manera física. ¿Sí? Una vez presentado el escrito, la autoridad lo revisará de manera discrecional. ¿Qué es eso? Bueno, que nos va a resolver si sí o si no, acepta nuestra reconsideración y emitirá una resolución. ¿Sí? Solo por una vez. Y lo podrá modificar lo que ya precisó, lo podrá revocar siempre en beneficio del contribuyente. ¿Qué quiere decir discrecional? Pues que puede ser que no lo revoque, puede ser que no lo modifique. Si yo no, si no me lo revoco y si no me otorga un beneficio, yo voy a promover un medio de defensa. ¿Sí? Aquí hay una tesis que nos dice Contra la resolución que recae a la reconsideración administrativa, procede el amparo indirecto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tenga la respuesta, voy a poder promover un juicio de amparo indirecto. Y yo quiero compartirles un esquema más o menos de lo que es la demanda del amparo indirecto para que ustedes noten que es un escrito sencillo. De cualquier manera, si por ahí adolece de alguna deficiencia este escrito, bueno, pues la autoridad que lo resuelve me va a requerir para que yo complete o aclare mi escrito del amparo indirecto. Entonces, si se fijan, está interesante la reconsideración y nos lleva a otros lados, ¿no? A otros lados. Ya nos llevó el juicio contencioso, ya les expliqué que vamos a poder ampliar la demanda ante la negativa ficta. Y ahora, si la resolución no nos es favorable, pues vamos a promover un juicio de amparo indirecto. Y yo les quise mostrar aquí brevemente una... Voy a ponerle el escrito. Voy a buscarlo por aquí. Aquí lo tengo, ¿eh? No, es que no... Está a mí no se... Ah, ya lo perdí. Ah, ya sé dónde está. Aquí está. Bien. Entonces, yo voy a poder presentar una demanda de amparo indirecto ante un juez de distrito. En este caso, pues, la ciudad de Celaya, ¿sí? Le voy a decir quién soy. Si represento a una empresa, le voy a decir que represento a tal empresa. Y como lo acredito, si soy un particular, pues por derecho propio. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Aquí en autorizo los fundamentos, 103, 107, amparo en la vía indirecta. Aquí no lleva el número del expediente, ya que apenas se va a iniciar. Le voy a decir quién soy, el nombre y domicilio del quejoso, o de quien promueva su nombre. Normalmente lo vamos a hacer a nombre del contribuyente. Vamos a expresar si hay un tercero. Y le voy a decir que normalmente no existe. Aquí no va a haber un tercero, ya que en materia fiscal casi siempre las afectaciones son de manera particular. Aquí le voy a poner la autoridad responsable. En este caso, pues, va a ser la que me emitió el acto. Hay que tener precaución, no poner muchas autoridades, porque se tarda un poquito más el juicio de amparo. Entonces, normalmente la que ordenó el acto, la que lo emitió, yo voy a tener el documento en mis manos, en base a él, en base a él voy a hacer el amparo indirecto. Voy a poner lo que se reclame en esto, en este unos ejemplos, pero le vamos a poner la resolución a la reconsideración administrativa, que sería lo que voy a identificar. Y voy a ponerle sus datos de identificación del escrito. De fecha, número, suscrita por, etc. Y le voy a poner el acto, que reclamo, ¿de quién? De la autoridad que puse acá, que fue la que ordenó. También puedo señalar a quienes me hayan notificado el acto. Aquí voy a manifestar los hechos, qué fue lo que pasó. ¿Qué le voy a poner? Bueno, pues, que tal día obtuve un crédito, no lo impugné en tiempo, se vencieron los tiempos por causas ajenas. Es el caso que promovía una reconsideración administrativa, en fecha tal. La autoridad, de manera infundada, motivada, me respondió que no era procedente o que no me daba la razón. Sin embargo, no ha expresado los fundamentos y motivos, etc. Aquí le voy a poner, le voy a redactar, perdón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Circunstancias de lugar, tiempo y modo, siempre redactando a favor del contribuyente. Después, los preceptos constitucionales violados. Yo aquí les pongo, por ejemplo, los primeros que vamos a mencionar es el 1, el 8, 14, 16, 61, 4, principalmente. Y le puedo poner los demás artículos o preceptos que de ellos se desprendan. Hay abogadas o abogados que los copian y los pegan textualmente los fundamentos y redactan abajo de cada uno de ellos porque consideran que ese fundamento fue violentado. Y entonces, ahora sí, voy a redactar, ya una vez que plasme esos preceptos, ahí se me pasó decirles aquí los hechos, bajo protesta decir verdad. Entonces, tengo que poner aquí la leyendita. Primero, bajo protesta decir verdad, manifiesto que tal y tal y tal. Tenemos que manifestarlo bajo protesta decir verdad, o sea, poner esa mención. Si no lo hacemos, bueno, pues nos puede requerir el juzgador. Y vamos a proceder a redactar los conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Bueno, es un argumento, es un razonamiento lógico-político en donde vamos a redactar el acto, que sería la reconsideración, qué artículos vulneran, ya lo puse acá, de arriba, ¿verdad?, los artículos. Las razones por las cuales lo vulneran y la jurisprudencia. Es decir, voy a redactar uno o varios párrafos que establezcan que esa reconsideración vulnera tales derechos fundamentales por estas razones y lo voy a respaldar en la jurisprudencia. Por ello es que la consulta de las tesis, al estar elaborando el escrito de reconsideración, es esencial, ya que me va a permitir visualizar, se los dije, visualizar lo que va a ocurrir con mi escrito y además me va a permitir identificar esas tesis que después voy a utilizar en el amparo indirecto una vez que obtenga una resolución desfavorable. Entonces aquí en base a párrafos, en base a argumentos, voy a empezar a redactar. Cada una de las abogadas y abogados tiene su forma de redactar los argumentos y eso es válido. Si es de notar que el mejor argumento pues es el que vas a redactar o va a redactar la persona. Entonces, por ejemplo, la resolución a la reconsideración administrativa Número tal, de fecha tal, vulnera en mi perjuicio el contenido de los artículos y aquí le voy a poner cuáles artículos, que sería el 1, el 8, 14, 16, 31, fracción cuarta de nuestra carta mano, debido a que ya le pongo aquí las razones no se valoraron las pruebas o argumentos, no se consideró que y aquí ya lo voy a redactar y por lo que me permito citar el siguiente criterio contenido en, vamos a apropiar el análisis voy a abrir esta base, nada más para el ejercicio este, lo voy a señalar le pongo control C me voy a mi escrito, le pongo control V pongamos que fuera esa la tesis, ¿no? entonces esta parte, la tesis me voy a ir poniendo estos datos aquí me voy a ir poniendo arriba si lo dejan, bueno, no me dejan encima de esta y pone que tesis la tesis ya, rubro y texto indica puntos esto se lo voy a borrar ya Ya te puedo ver el formato. Muchos estilan ponerla del lado derecho, más o menos así. Y también estilan en ocasiones de ponerla en cursiva. Y vuelvo a adaptar. Por lo que, como se puede apreciar, aquí ya cierro el argumento. Como se puede apreciar, la autoridad, al emitir su resolución, omite o no considera, etc. Por lo que, se debe otorgar al que suscribe el amparo y protección de la justicia federal. Bien, esto fue el 1, entonces aquí debía haber puesto primero, pero esto lo tengo que hacer unas 3 veces, con diferentes argumentos. Entonces, ya aquí diría el segundo. Hay quienes pueden aquí poner solo 1, es válido. Yo siempre trato de buscar 2 o 3. Pero si fuera nada más 1, pues aquí en lugar de ser primero, diría 1, dependiendo de cada quien que va a redactar. Entonces, ya posteriormente, voy a solicitar aquí la suspensión. Voy a redactar la solicitud de detener el PAE. El PAE es el procedimiento administrativo de ejecución. Estamos hablando que el cliente normalmente tuvo un crédito o tuvo una multa que no impugnó. Entonces, lo que sigue después de ese crédito, de esa multa, pues es el PAE, que es el procedimiento administrativo de ejecución. Recordando que el procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad lo va a ejecutar. Ahora, si se trata del IMSS, vencidos en 15 días, es de resaltar que este escrito también se lo podemos presentar al IMSS. Si es de impuestos federales o estatales, son 30 días. Entonces, vencidos los 15 o 30, me van a ejecutar el PAE. Se supone que ya se vencieron esos 15 o 30. Ya en la reconsideración es muy probable que incluso al cliente le pudieran haber ya ejecutado algo. Recuerden que los mismos 15 o 30 días son para los medios de defensa. Entonces, es muy probable que el cliente ya tenga por ahí un embargo y es por eso que nos busca para la reconsideración o para ver que podemos apoyarle. Entonces, ¿qué detendríamos? Pues detendríamos el cauce del PAE y por ello es importante aquí presentar la, solicitar la suspensión. Y eso nos daría tiempo a lo mejor para que el cliente pague, un dinero pague o vea qué puede hacer para cubrir con sus créditos. Entonces, la reconsideración es un medio de defensa, es bueno, es una instancia administrativa y luego un medio de defensa fabuloso para ganar tiempo si es que nosotros no queremos ganar este medio. Siempre vamos a ir por el gane, pero bueno, pudiera ser otra situación. Entonces, aquí se solicita, normalmente algo más robusto esto, esta parte, más extenso, solo es un ejemplo, es lo mínimo que va a tener, ¿no? Se solicita la suspensión del PAE, de los actos de la autoridad fiscal, hasta en tanto se resuelva la presente instancia. Y toda vez que no se causan afectaciones, que no se causan afectaciones a disposiciones de orden público, mucho menos al interés social. Esto va a implicar, este parrafito va a implicar algunas cuestiones. El amparo lo voy a presentar en el escrito original, en una copia más, copias para esta suspensión, y copias para las partes, en este caso, pues las que haya redactado, y una para el acuseo. Entonces, ese original va al expediente principal de amparo, la otra copia va al expediente cuaderno incidental de suspensión. Lo primerito que va a procurar el juzgador de amparo es detenerme el PAE, es lo primerito, es decir, le va a dar prioridad a la suspensión de cualquier situación que le puedan hacer a mi cliente. Entonces, esto es fundamental. Quiere decir que si ya tiene un embargo trabado por la autoridad hacendaria, es decir, por el INSS, o bien por el servicio de administración tributaria, va a implicar que se van a detener las etapas del embargo. Las etapas del embargo, se las recapitulo brevemente, es orden citatorio, requerimiento de pago o embargo, si en ese momento se embargan los bienes, con posterioridad al embargo, se notifica el avalúo, se asigna una fecha para la subasta de los bienes, y se rematan con posterioridad, se adjudican a quien haya ganado la subasta. Entonces, si la primera etapa estamos hablando de que es el embargo, entonces se van a detener las subsecuentes, que sería que le hagan una evaluación a los bienes y que los subasten. Entonces, con esto voy a detener. Si ya estuviera el avalúo, bueno, pues entonces se detendría la subasta y el remate de los bienes. Entonces, si ya fue la subasta, si ya se remataron los bienes, ya no va a ser considerable presentar este escrito. Entonces, prácticamente, porque pues ya perderíamos el objeto por el cual lo estamos presentando, entonces tendríamos prácticamente, hasta antes de que alguien se quede con nuestras cosas, para poder promover la reconsideración y tratar de detener el desenlace fatal. Entonces, este escrito me va a dar la oportunidad, y si se fija, es sencillo, no tiene mayor complicación. Este escrito me va a permitir que yo pueda detener esas etapas del PAE, dependiendo en el estado en que se encuentre. Es muy importante que sepan que el cliente no conoce nada de esto, y lo vamos a tener que interrogar, y le vamos a preguntar, ¿ya lo ha embargado? ¿Qué le ha embargado? ¿Sabe en qué va de estatus está su embargo? O sea, lo vamos a tener que interrogar, pues para nosotros considerar si elaboramos este escrito de reconsideración. El escrito de reconsideración no lleva una etapa o una redacción de suspensión. La redacción de suspensión solo la vamos a ocupar en el juicio contencioso. Entonces, si yo ante la negativa ficta presenté la demanda, bueno, pues también ahí voy a poder solicitar la suspensión y también en el amparo indirecto. Entonces, ambos escritos, tanto el de negativa ficta, juicio contencioso, como amparo indirecto, me van a permitir detener el PAE y ganar tiempo o obtener tiempo para mi cliente para hacer alguna planeación. Ya sea pagar o ya sea obtener los recursos o obtener tiempo para poder usar un poco más sus cosas que fueron embargadas antes de que se la rematen. Entonces, son escritos muy importantes. Entonces, regresando, vamos a tener ahí la suspensión, el capítulo. Aquí el capítulo de suspensión a mí me gusta ponerle también tesis. Entonces, igual me iré al semanario y le pondría ahí en el buscador, le pondría yo la suspensión fiscal y trataría de soportar eso. Las pruebas, bueno, pues, normalmente las pruebas van a ser la resolución a la reconsideración y, en su caso, pues, el expediente administrativo que ya obra en poder del autor. Y, pues, lo que pido, ¿qué pido? Pues, si quieren, pueden poner, se tenga por presentado, que se tenga por acreditar la personalidad, que otorgue la suspensión, en el momento procesal oportuno, se conceda el amparo y protección de la justicia federal. Y, por último, lugar, fecha, protesto, y tiempo. Entonces, con estos elementos, pues, prácticamente yo, yo podría mejorar mi escrito, hacerlo un poquito más, más preciso. Este, yo les, les comparto este material y, desde luego, el mejor documento que se elabore va a ser el de ustedes, no, no es el mío, ¿no? Ustedes van a tener que usar, a lo mejor, esto de base, pero, pero lo que ustedes elaboren es, es mejor. Y para confirmar lo que estamos viendo que es muy importante que son los de los conceptos de violación, pues, es fundamental que nosotros consideremos los derechos fundamentales de los contribuyentes, que es un tema esencial y que vamos a estar analizando en estas sesiones. entonces, ya que los derechos o garantías llamadas, ¿verdad?, hacia los contribuyentes, pues, son de diferente tipo. Las garantías o los derechos, que es este tema que vamos a ver a continuación, nos van a ayudar a redactar bien el escrito que estamos comentando, debemos conocer, tener la certeza de qué derechos tiene un contribuyente para poder argumentar en el escrito del amparo indirecto y que sea más robusto nuestro concepto de violación o conceptos de violación. Entonces, vamos a ver algunos de ellos. En primera instancia, yo les hablé del artículo 1. Vamos a ver los que mencioné. El artículo 1 de la Constitución que está de este lado, que les dije que era uno de los principales, es que deben existir y respetarse los derechos humanos y garantías por parte de la autoridad fiscal. Todo lo que interprete la autoridad fiscal al momento de emitir mi reconsideración tendría que ser en el sentido más favorable al contribuyente y eso es lo más esencial. Les hablé del 1. Entonces, existen los derechos y garantías del contribuyente. Las disposiciones se deben de interpretar en el sentido más favorable al mismo. Vamos a ver el 8. Habla del derecho de petición quiere decir que cuando yo le pida algo a la autoridad me tiene que contestar de manera adecuada en tiempo y forma. Les dije que del 14 no me puede aplicar la ley de manera retroactiva, es decir, no me puede aplicar una ley actual a hechos anteriores o pasados, sino que tiene que aplicar la legislación correspondiente al momento en que yo causé los impuestos. Tampoco la autoridad hacendaria me puede emitir actos privativos, es decir, no me puede quitar mis propiedades, posesiones, mis cosas. Hace rato, hace un rato hablamos del PAC, por ejemplo, si me quita algo que no me podía haber quitado, bueno, pues aquí está la violación al 14. También el 14 nos habla de la garantía de audiencia, es decir, que la autoridad hacendaria va a tener que respetar, otorgar o conceder una etapa en donde me escuche y me permita ofrecerle las pruebas correspondientes. Quedamos que también el 16, bueno, aquí sigue el 14, la autoridad fiscal debe respetar todas las formalidades esenciales de los procedimientos tributarios, entonces, se supone que yo puedo presentar mi reconsideración porque la autoridad no respetó alguna formalidad esencial del procedimiento o bien presento mi amparo en directo porque considero que la autoridad no respetó las formalidades esenciales del procedimiento de reconsideración. Otro más principio de legalidad la autoridad debe ajustarse bueno, implica que hay leyes hay legislación y la autoridad se tiene que ajustar a esa legislación debe respetar las leyes y recuerden que son o conforman el sistema legal de México las leyes los tratados internacionales la constitución misma y la ley que de ella emana entonces la autoridad las tiene que respetar y si no la respeta pues va a ser uno de los argumentos que yo voy a plasmar en mi esqueleto de amparo indirecto todos los actos de las autoridades que sean molestos nos dicen 16 que deben estar fundados y motivados y emitidos por autoridad competente entonces va a ser uno de los argumentos que también voy a poner en mi amparo indirecto ante una resolución a la reconsideración y voy a decir que esa resolución no fue fundada no fue motivada no fue emitida por autoridad competente y viene también artículo 16 todo acto de autoridad debe ser realizado por autoridad competente entonces voy a decir que no fue por autoridad competente y van a ser los argumentos de aquí de estos artículos voy a ir sacando cada uno de los de los conceptos de violación de mi esqueleto de amparo indirecto vamos a continuar con el 16 que están deben estar fundados y motivados los actos de la autoridad hacendaria nuevamente la autoridad debe someterse a principio de legalidad que nos dice que sólo puede hacer la autoridad aquello que la ley le permita entonces yo voy a buscar en su resolución a la reconsideración qué fue lo que realizó la autoridad y no estaba permitido por la ley para poder realizar mi argumento mi concepto de violación también nos dice que yo puedo rectificar cancelar mis datos de carácter fiscal es otro que ya vienen en el 16 vamos al siguiente en la siguiente en próximas sesiones vamos a retomar este material completo ahorita nada más lo estamos usando para tratar de precisarles por qué yo puse el 1 el 8 14 16 31 fracción cuarta vamos a 31 fracción cuarta que nos dice que los principios la autoridad está sujeta o al momento de emitir su resolución a la reconsideración está sujeta a principios de proporcionalidad y equidad en relación a las cargas impositivas que me está imponiendo entonces yo voy a argumentar también en mi amparo en directo en contra de la reconsideración que la autoridad me está imponiendo cargas totalmente desproporcionales y equitativas al emitir su resolución entonces estos son algunas de las situaciones que nosotros podemos expresar respecto a la reconsideración el escrito este por ahí no sé si quieran que después veamos brevemente lo que es la demanda por ahí tengo unas demandas por ahí tengo una que les pudiera mostrar sobre una negativa ficta entonces si gustan no la traigo por aquí preparada pero si gustan vemos como queda redactada una demanda en contra en contra de una negativa ficta es muy sencilla no tiene complicación porque es prácticamente impugno en silencio y este entonces retomaremos si quieren la siguiente sesión retomamos una demanda de de negativa ficta y nos vamos al material completo ahora sí de los derechos que le asisten al contribuyente son fundamentales ya que ellos nos permiten expresar argumentos o bien cuando ve cliente a consulta con nosotros en consulta fiscal en asesoría fiscal le podemos hablar en esos términos no le podemos decir es que lo que le está haciendo la autoridad le violenta el derecho que usted tiene a tal de hecho que usted le asiste en relación a entonces retomamos iniciamos entonces con una demanda de negativa ficta se lo muestro como queda y nos vamos a exponerles todos los derechos cada uno de ellos y les voy a ir ejemplificando vamos a tratar de omitir los que ya vimos que fue el 1 el 8 14 16 y 31 fracción cuarta y entonces hasta aquí el día de hoy nosotros terminamos y pasamos a las sesiones de preguntas y respuestas muchas gracias bien y ¡Gracias!